Y el Piñero Periodismo y Debate, su servidor, tuvo la oportunidad de platicar con Antonino Morales Toledo, él es el aspirante de Morena al Senado de la República. Gerardo Domínguez fue y ha sido una activista que ha llevado a cabo acciones en favor de su campaña, de las reuniones, de las asambleas informativas que Antonino Morales ha desarrollado en la región de la Cuenca del Papaloapan, pero principalmente en Santa María, Jacatepec. Tuvimos la oportunidad de conversar con él y preguntarle precisamente acerca de este caso y esto fue lo que nos comentó Antonino Morales Toledo sobre el secuestro de Gerardo Domínguez. Por último, ¿qué mensaje le manda usted a la familia de Gerardo Domínguez, un activista que se coordinó los esfuerzos en Jacatepec y que hoy está desaparecido? Pues lamento mucho lo que sucedió en la Cuenca del Papaloapan, espero que pronto haya información de qué fue lo que sucedió y pues nosotros todo, mi solidaridad a la familia y quedo a sus órdenes, ellos tienen mi número y cualquier cosa estoy a la orden de ellos. Lamento mucho esa situación. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias.